pero no nos quitan el sueño ni a ti tampoco es así casi casi eso lo hacemos nosotros este es el mejor despiertas con tu mañanero la referencia continuando con el mañanero y de verdad que nos da mucho gusto saber que la hermandad continúa porque nuestro invitado de ahora hace tiempo la gente nos recuerda que en los años 80 90 nosotros viajábamos a su país muchos dominicanos viajamos y viajábamos a su país y teníamos grandes convenios que lamentablemente se han visto lacerado en los últimos años pero pero esa hermandad no sanguínea todavía persevera qué pasa el moreno venezolano no siento como como tranquilo como tímido tímido la responsabilidad porque mi mujer terminó conmigo no y por qué y por qué tú talías con una persona que se acueste con tu papá ella tampoco y acostate con su papá no 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 buenos días buenos días buen día esa camisa amarilla si el tono la otra era roja este tonito como que te asienta más si hay pal fue una pala que me robé ese color es muy visto en haití en su país en venezuela en venezolana yo soy venezolano es si te das cuenta del pelo de la forma de la nariz y el acento también lo ha trabajado ah sí 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 que por cierto yo siento que cuando usted entra a cabina cada vez que viene las muchachas como que bajan la guardia yo no sé si es que el color suyo el acento pero ella se pone como como que no sé usted provoca eso yo soy un tígale que está bueno tú sabes a esto de estar bueno hay que acostumbrarse ya para mí eso normal ya entonces moreno y qué tipo de mujer te enamora más la dominicana las venezolanas tus compatriotas haitianas bueno las haitianas no las he visto todas las veces las dominicanas me pelopean mucho a veces yo paso por los sitios y me dicen diablo negro mátate no pero eso no es un piropo eso no es un piropo eso es una maldición ah me la he está confundido pero usted no ve se dice quienes le conocen de que usted tiene ciertas armas seductoras de que usted es un galán usted podría compartir algo más o menos esos tips que usted utiliza para la conquista en realidad tú sabes yo no hablo mucho de eso la mujer que me pita mucho pero el hombre que está bueno no me la dio una vez espérate espérate yo soy un hombre que está bueno yo hasta algún tiempo vivía de mi belleza ajá ok ok ¿dónde la dejó? ¿dónde la dejó? se cansó de que usted viviera de ella y lo abandonó ¿y tú sueles durar un tiempo para entregar tu cuerpo a esa mujer o lo entrega de una vez? no, no yo me cuida mucho ¿sí? bueno mire por ejemplo aquí tenemos una nueva integrante en el equipo se llama Erika ella está soltera ¿qué te parece Erika? hálate para ver Erika hálate no, tampoco tampoco así no te atreves no te atreves no te atreves ¿utiliza sus armas? Erika parece que la hicieron para segunda tiene buena zapata mujeres del medio moreno que tú has tenido la oportunidad de conocer y de que te enamoren por tu belleza eh, 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 me reinicié, suelta eso que te mandan tu DM ¿no te mandan DM? eh, eh, alguna como que págame mi perfume y a propósito de estas fiestas navideñas ¿tienes planes ya para diciembre? entonces en la navidad me trae muchos recuerdos porque yo tuve una infancia muy difícil ¿cómo así? ¿cómo así? ¿en qué pueblo de Venezuela? eh, eh, Ollonegro en la parte de atrás fue muy difícil para mí, mira el papá mío de navidad eh, eh, todo el mundo tenía bombillito menos nosotros y papi nos llevaba el semáforo para que veamos la luz cambiando la cosa muy difícil wow pero ya usted creció ya usted ¿qué más le sucedió en ese igualdad? fue la cosa fue lo mejorando ay, qué bueno papi consiguió trabajo una panadela y comíamos tanto pan con mantequilla que no abrazaba y nos rebalabamos jajajaja 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 cuando Chávez o Maduro 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 Chávez nunca fue presidente de Haití jajajaja no porque era venezolano como venezolano es que yo de Haití yo sé muy poco jajaja 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 mire usted sabe que como vienen seguimos con la línea navideña aquí es muy el cerdo el pastel en hoja en navidad ¿qué se come en Venezuela que a usted le gusta que a usted extraña de sus raíces? pan de maíz pan de jamón pan de jamón arepa cachapa pero en navidad también cachapa chamo chamo mira chamo las personas que vienen de otros países por ejemplo nuestros vecinos dicen como que la pasan mal aquí ¿a usted cómo le fue cuando vino para este país? ¿cómo lo aceptó? a mí me fundó bien yo he progresado mucho cuando yo vine yo tenía una funda negra nomás y ahora yo tengo dos ella daña rutina es la enemiga del humor es la enemiga del humor o sea yo no tengo derecho aquí en este ni a expresarme tú derecho tiene sentido común macho bueno mire ¿y qué tú opinas? tú sabes que Venezuela sufrió una de las grandes crisis democráticas donde se violentaron unas elecciones ¿cómo tú te sentiste cuando viste que tu pueblo se indignó y asumió ese tipo de luchas? en realidad es muy triste ve como los malos triunfan ante el buen deseo del pueblo tú sabes eso saliste de abajo de una patana moreno pero usted no hizo porque se podía votar desde el exterior usted no hizo el proceso para votar dice que usted votó por Maduro no yo no voté por Maduro ¿quién usted votó si no fue por Maduro? de verdad tú crees que yo voto tú estás decidida pero usted tiene su documentación ah sí sí él me levanté tarde ese día pero yo iba a votar exacto o sea usted está en regla usted está ordenado aquí él sabe él sabe usted moreno dice que hay que ser dichosa y tener suerte para estar con usted ¿qué características debe tener esa mujer para ganarse su corazón? bueno en el caso tuyo paciencia estamos medio ocupados tú sabes exacto que aprenda a esperar exacto pero pregunto también porque ahora viene Navidad usted va a ser como hace mucho que gestionan para que su familia venga o usted va a ser el único sacrificado de ir a visitarlo con todos esos retenes que hay para allá abajo para abajo ¿cómo así? no, no en Nueva Venezuela que viene ah sí, sí está difícil exacto es Navidad yo va a tener que hacer la reunión por Zoom claro sí pues yo no va a poder coger para allá y ya empezaste a decorar tu casa o sea el arbolito ay sí, Navidad esto todavía no lo he puesto porque hay una vecina que lo cambia y cuando ella cambia lo de ella yo lo cojo y lo engancho al lado usted lo coge de rebote pero Moreno y usted con tanto tiempo que tiene ya gustándole a las féminas de buen posicionamiento usted todavía está en esa etapa de aguantar para rebote de arbolito rebote de arbolito si tú superas yo he hecho mis inversiones también ah sí yo la auto un dinero y me compré un motorcito ay qué bien qué bien y ya que se dediquen el motor no, el motorcito estaba tan feo que yo lo dejaba afuera y lo tapaba con una funda y me intenté robar la funda tuve que dejar eso porque había días que nada más corría para atrás y tú ¿qué hacías en el motor? ¿eh? que trabajabas de conchando delivery ¿qué hacías? no, lo sacaba a pasear de vez en cuando para que la vea para que la vea yo tengo la impresión Moreno que usted me dio aragán ¿cómo aragán? sí porque el motor ¿qué a qué usted se dedica? que este día vivía de mi belleza yo vendía fotos para que los calajitos coman y se cayó porque crecién y te descubrieron qué raro que usted con ese sex appeal y ese color usted no ha intentado vivir en el este donde hay tantas oportunidades porque dicen que atrae tú sabes que yo estaba planeando coge para allá ¿y qué pasó? el gobierno lo está mandando 10 a 10 mil para allá no, pero nosotros estamos volando por chávala pero pero está mandando a los haitianos ¿eh? está mandando a los haitianos y documentados yo le dije hay policía que por la falta de educación me confunden no atención migración tienen que dar un curso para que la gente conoce lo que son y lo que no son porque en vez de ser yo soy a propósito de eso ¿cómo identificamos un venezolano y un haitiano desde su experiencia? los rasgos faciales los venezolanos tenemos el pelo fino el mío yo no lo traje exacto me entiende el herésico el léxico el léxico el léxico el léxico diga perejil ¿eh? diga perejil dilo tu algo perejil dilo tu algo perejil perejil ¿por qué tú quieres que diga? ¿por qué sabe decir eso? Coca-Cola ¿eh? Coca-Cola por ejemplo por ejemplo por ejemplo en el caso suyo usted ha escuchado ya por el tiempo que tiene aquí algunas costumbres que tengan los haitianos ¿eh? algunas costumbres usted ha escuchado de los haitianos ¿pero adónde que están? el gagá no 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 en mi casa aquí están los espejos mire y usted habla bueno tú que eres de Venezuela ¿verdad? español como lengua nativa autóctona ¿verdad? pero ¿autóctona? ¿tú no sabías? yo tengo dos días hablando español le digo yo la palabra a eso te iba a preguntar tú hablas otro idioma no sé tal vez el creol francés inglés o solo español yo hablo inglés ¿ingrés? ay pero hablo un poco con Sandra yo soy fluida en el inglés así de nada ella cuenta mire del 1 al 5 una cosa que no tiene ¿usted con acento o usted no yo hablo inglés hablo un poco hablo un poco preséntate preséntate no pero nada más los lunes o el miércoles es horrible finalmente me gustaría que usted a esa cámara le envíe un mensaje a todos sus hermanos que están aquí que están quizás indocumentados que están atravesando por una situación y que ahora se enfrentan a Navidad que es una época tan familiar pobre haitiano lo que yo le voy a decir es la repetición de lo que dio un gran filósofo nacional no miles para atrás aportando calidad al contenido lo otro lo dejamos para la app el